¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. ¡Floppy! Quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. ¡Vuelvo enseguida! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Superpoderes Nación! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Superpoderes Nación! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Si suelen los gatitos! ¡Soy invencible! ¡No pasa nada! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace, amigos! ¡Wow! ¡Súper tuvelo de velocidad! ¡Esto está chupado! ¡Wow! ¡Vaya palita que se esté metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Bien! ¡Pas! ¡Somos los mejores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos, amigos!